que él está casado con una persona que es indocumentada sin embargo quisiera saber si el ser militar puede ayudar a hacer una petición más rápida depende en la historia de ella quizás porque si ella no necesita un perdón porque por ejemplo entró con visa ella podría ajustar a residente permanente usando un paquete que se llama un one step en donde entregamos la y 130 y 485 y todos los documentos las formas en un proceso y ella no se necesita algo especial porque puede arreglar rápido pero digamos que ella entró sin visa el proceso de arreglar normal sería el proceso consular en donde empezamos con la y 130 luego solicitamos el perdón y luego ella tiene que salir al consulado en su país de origen para poder regresar y es un proceso que puede tardar más de dos años pero bajo ese programa el parole en place él podría pedir a ella y dar la paro y ella podría ajustar estatus dentro de los eeuu sin tener que pedir el perdón sin tener que salir entonces eso sería mucho más rápido que el proceso consular pero sólo aplica si ella entró sin visa